¡Millentube! 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 ¿Estás seguro que conseguirá que este invento funcione? ¡Ay! ¡Bills Neyland! ¡Paras de mentira que no conozcas a profesor! ¿Es que alguna vez te he fallado? ¡Ay! ¡Claro que funcionará! ¡Bueno profesor! Digamos que a lo mejor fallar fallar no pero que las cosas no han salido como esperábamos unas cuantas veces ¡Hola profesor! ¡Hola chicos! ¡Pasa joven Mico! ¡El joven le tengo que hacer por mi laboratorio! ¡Hola! Veníamos a preguntarte ¿Qué hacías? Pues aquí estoy con mis experimentos ahora mismo estoy trabajando en uno nuevo ¿Sí? ¿Qué es eso? Se trata de una modificación en la pistola modificadora de moléculas ¿Ah? ¿Y qué le ha hecho? Pues valga la redundancia lo que hace ahorrar la pistola es una nueva función rejuvenecedora de moléculas ¡Vamos! ¡Un guay! ¡Exactamente! ¡Profesor! No me lo puedo creer ¡Como que no joven Leo! ¿Tú también? Igual que Bills ¡Es que nadie va a creer a profesor! ¡Claro que funciona! Y además funciona muy bien Bueno no la he probado todavía ¿Queréis que la probemos? ¡Sí! Bueno solo necesitamos un voluntario para probarla ¡Yo no! ¡Yo no! ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¡Muy bien chicos! ¡Apartar! ¡Ya tenemos candidato! ¡No te preocupes Bills! ¡No pasará nada! ¿Estás seguro profesor? ¡Ay! ¡Yo no lo tengo claro eh! ¡Allá va! ¡Wow! ¡Muy bien Bills! ¡Creo que me he pasado un poco! ¡Sí! ¡Tranquilo Bills! ¡Los efectos pasarán en una hora! ¡Qué bonito Bills! ¡Profesor! ¡Ya te lo dije! ¡Nunca salen bien! ¡Ay gatito bonito! ¡Este profesor! ¿Eso que es profesor? ¡Oh! ¿Antiechizos? Ese es un nuevo experimento en el que estoy trabajando Consiste en una póstima que hará que los hechizos de la bruja Gunilda desaparezcan O sea le podría servir a papá Por ejemplo necesitamos un voluntario hechizado y papagorrila sería un buen candidato Sí, sí Pero... habría que engañarlo para que se lo tome porque no creo que quiera Con alguna banana seguro Sí Es una buena idea joven Leo Profesor tengo una idea Ya le diremos si funciona o no Leo necesito tu ayuda Vale Muy bien chicos Yo me quedo aquí ajustando el rayo modificador de moléculas a ver si consigo la proporción adecuada Con la póstima pasa exactamente lo mismo No sé si es la proporción adecuada Si el efecto durará mucho o durará poco Profesor no se preocupe Ya iremos viendo sobre la marcha Sí, sí Muy bien Vale chicos Ya me diréis Hasta muy pronto Bueno Leo Ya estamos en casa aún Sí, sí Me gusta ir al laboratorio del profesor porque tiene unos experimentos muy chulos Sí, sí Inventos muy locos Como esta póstima Antiechizos Venga Miquel Vamos a probarla con papá A ver si funciona ¡Vamos! Brunito y esto es lo que llamamos Un sándwich Pronto lo probarás Pero primero tienes que comer papilla Sopa, fruta, verduras, yogures Muchísimas cosas más Hola mamá Hola chicos ¿De dónde venís? Mamá Venimos del laboratorio del profesor Nobel ¿Qué es que está trabajando ahora el profesor Nobel? Está trabajando en una póstima antiechizos ¿Antiechizos? Sí, sí mamá Hemos pensado lo mismo que tú Pues es muy buena idea, eh Sí, sí Hemos pensado en papá Claro, si papá se toma la póstima dejará de ser un gorila Es que estoy harta de barrer pelos por toda la casa Sí mamá, pero a ver cómo lo convencemos Papá parece que no quiere dejar de ser un gorila ¡Claro, Brunito! ¡Eres un genio! ¡Eres el mejor! Aquí sí Cuando tenga sed se la beberá sin pensar Tengo una idea chicos Seguidme Vamos para allí Estos chicos no paran de dejar sus juguetes por medio Mira chicos, ahí está papá Tengo que ahorro un momento Vamos No recogen No, no, no Nosotros seguidme la corriente, ¿vale? Vale Uff, y encima con este calor Debemos estar a 40 grados por lo menos ¡Hola papá! ¿Qué? ¿Cómo va papá? ¿Hace calor, eh? ¿Qué hace calor? ¡Mucho calor! ¿Y qué es todo esto? Papá, no seas ruñón Mira, te traemos un sándwich Sí, sí Toma papá ¡Oh, un sándwich! ¡Qué rico! Y también te hemos traído algo de beber ¡Toma papá! ¡Qué rico! ¡Ah, y algo de beber! ¡Muchas gracias Miquel! Uy, estoy deshidratado, eh ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Se lo está bebiendo! Sí, sí, papá ¡Va a dejarte ser un gorila! ¡Oh! ¡Qué sentenía! ¡Está delicioso! ¿Esto qué es? Pues papá, eso es una bebida energética que ha preparado el profesor Nové especialmente para ti ¿Notas algo? ¿Qué tal tu pelo, papá? Mmm... ¿Estás más fresquito? ¿Qué pasa, familia? ¿Por qué me miráis así? No noto nada especial Bueno, está muy buena, es fresquita Pero... Nada más aparte de eso Bueno, bueno No me entretengáis que tengo que ir a hacer la compra Chicos, ¿notáis algo diferente? No, no, yo no noto nada Chicos, creo que eso no ha funcionado, eh Ay, familia, qué raros que estáis Anda, dejadme que tengo que ir a hacer la compra Venga, fuera, fuera No tardes, papá Sí, sí No tardes Parece que esto no funciona No Voy a tener que seguir barriendo pelos de gorila Con la calor que voy a hacer este verano ¡Vuelve, mamá! Te voy a hacer la compra En una hora vuelvo Uy, qué extraño ¿Qué está pasando? Bueno, no será nada Me voy a comprar Vale, familia En una hora vuelvo Una hora después ¡Familia, ya estoy en casa! ¿Dónde estáis, chicos? Cariño, no vas a creer lo que me ha pasado ¡Familia! ¡Familia, ya estoy aquí! ¡Guau! ¡Capa gorila! ¿Pero qué te ha pasado? ¡Eres tú! Cariño, no te vas a creer lo que me ha pasado He ido al súper y la chica, María, la de la casa, que no me reconocía de tira ¡Papá! ¿Te lo puedes creer? ¿Te has visto? ¡Tu pelo! ¡Tu pelo! ¿Qué pasa? ¡Adiós, pelo! ¿Qué pasa? ¿No te habías mirado al espejo? ¿No te habías dado cuenta, papá? ¿En el súper no hay espejo? ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde está mi disfraz de gorila? ¡La cocina ha funcionado! ¡Sí, sabiduría! Bueno, qué aburridos sois Con lo divertido que era el disfraz Bueno, voy a dejar la compra en la cocina ¿El profesor no había hecho un buen trabajo? ¡Sí! ¡A ver, sí, Bruno! ¡Fíjate!